Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web. Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu web. Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu web. Abrimos la puerta secreta al universo de la mano de Nando Domínguez, que además hoy nos trae un invitado muy particular. Nando Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Issa. Sí, un invitado un poquito particular, polémico de cierta manera, testigo de haber visto OVNIS también. Bueno, resalto lo de polémico porque nos va a contar en primicia. Digamos que le vamos a darle voz porque muchos medios no le han dado voz y los medios lo han taxado de todo, ¿no? Ya, ya me imagino. Es que la verdad que el tema es curioso, ¿no? Yo me sorprendí en su día también cuando vi el cartel y tal y me hizo mucha gracia. Y bueno, pues ahí estuve en el cartel haciéndome una foto, ¿no? Ay, cómo no. Solo te faltaba poner la puerta secreta del cartel de fondo. No estaba todavía a la puerta secreta, no estaba, no estaba. No estaba, pero ya había visto un mensaje, el ojo que todo lo ve, que me gusta mucho, y el símbolo del triángulo, pues me hice una foto ahí haciendo el símbolo del triángulo también. Yo casté el mensaje de otra manera, pero mucha gente lo castó como que Cristo estaba vivo y estaba en Zamora, ¿no? Muchos medios de comunicación también dijo, por ejemplo, la revista Interview, el hijo de la de Dios es Jaime. Y todo llega por la polémica de Jaime, que decidió, junto a unos compañeros y unos amigos, decidió poner un cartel con un mensaje. En el mensaje se podía leer, soy Cristo, estoy vivo. Y hay una cosa que me hizo, que destaco del cartel, pone, la crucifixión está permitida, pero esta vez solo será de palabra. Yo eso lo entiendo como que está permitido crucificar a la gente y a él le pasó, ¿no? Y lo juzgaron de palabra muchas personas sin saber la otra versión que él, su versión, por qué puso este cartel y tal, porque la verdad que ya te digo que la gente de Zamora estaba sorprendidísima. Algunos se asustaron también y, bueno, pues ahí estuve yo intentando contactar con Jaime. A partir de hace un año más o menos, pues, pude conocerlo en persona y estuvo en las jornadas de ufología morales también. Y, bueno, pues, yo creo que mejor que nos cuente el todo. Y lo traigo aquí, pues eso, para darle voz y para que nos cuente también el avistamiento que él tuvo. En todas las cosas, yo iba a arrancar con el tema del avistamiento, pero lo saludamos ya. Jaime Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya ha adelantado todo, Nando, que se precipita corriendo, 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 ya lo ha querido contar todo. Pero, bueno, antes de entrar en detalles con este polémico cartel, parece ser, bueno, tú vives habitualmente, no sé si eres de Morales del Vino. Vivía, vivía en Morales del Vino. Vivías. En el 2008-2009, vivía allí en Morales del Vino. Y fue para entonces cuando tuviste un avistamiento, ¿no? Claro, dices la introducción, yo siento que es fundamental que empecemos aquí, porque para mí, por ejemplo, hubo un momento en mi vida, ¿no?, que, bueno, pues, se tambaleó toda mi vida, ¿no?, toda la estructura que había creado en mi vida, digo, de mi manera de pensar, me di cuenta que no era como yo creía las cosas. Entonces, en aquel momento que estaba en Morales, decidí dejar todo lo que estaba haciendo, dejarlo a un lado, y tomarme un tiempo para mí, y para mí los ovnis, ¿no?, los objetos volantes, las luces que veía constantemente en los paseos, que no eran ni satélites, ni porque enseguida buscas información, ¿no?, y enseguida empiezas a mirar, y vas viendo que, bueno, esas luces las ve más gente, y para mí esas luces me hacían estar atento, me hacían estar presente, me hacían estar sintiendo todo lo que ocurría a mi alrededor, no sé cómo decirte. Pero, ¿veías con frecuencia, dices que has tenido varios avistamientos? Claro, en aquella época, te estoy hablando, que paseaba todos los días, y paseaba bastante tiempo, y lo que llegué siempre a ver fueron las luces, se encendía, se movían de un lado a otro, y directamente de la misma manera desaparecían, leyendo, preguntando, bueno, pues hay más gente que ha visto ese tipo de luces, y yo vuelvo a decir que para mí lo que me hizo, quizá el origen de, por decirlo de alguna manera, de mi autocomprensión, comenzó sin duda con los ovnis, no tengo ninguna duda, vamos, no puede ser de otra manera, me hacían estar atento, todos los días salía a ver si los veía, ¿no? Y eso me hacía, pues estar más atento, quizá, para mí, tanto los ovnis como las estrellas, como todo lo demás, nos llaman la atención y nos hacen conectarnos con nosotros a un nivel muy profundo. Ya, pero bueno, que haya luces que aparezcan y desaparezcan rápidamente, tampoco quiere decir que sea un ovni. Sí, un objeto volador no identificado. Bueno, pero puede... Claro, sin más, yo no voy a entrar en más, luego, quiero decir, sin duda es un objeto volante no identificado, y a partir de ahí, luego cada uno, como podamos vivir o interpretar qué es eso, o darle una explicación, sin duda a esas luces yo no le podía dar ninguna explicación, ni nadie por lo que he leído y he hablado le da explicación. A partir de ahí, cada uno le da la que puede. Nando, tú estás... te he cortado que quería... Yo decía que también coincido con lo de Jaime, en cuanto ves algo, un ovni y tal, en mi caso, pues también me cambió un poco la vida y me cambió mi forma de pensar. Yo creo que a partir de cuando vi esta esfera plateada, que puedo decir que era VET o un dron extraterrestre, a riesgo de decir dron extraterrestre porque para mí eso no lo he vuelto a ver, no lo he visto nunca en ningún sitio, sí es cierto que lo he visto en algunas fotografías de algunos testimonios que han visto esos objetos, yo el objeto que vi lo he contado muchísimas veces, era un objeto plateado que se metía en una nube redondo y ya desapareció. Por eso digo que puede ser un dron extraterrestre, desde mi punto de vista, porque si vemos los ovnis de Jonas Lansky, vemos un platillo volante y debajo del platillo parecen haber unas esferas, y esas esferas son como las que van vigilando o viendo un poquito la zona. Y casualmente es que eso lo vi y a partir de ahí pues me cambió mi vida, yo creo que a mejor, a ser más positivo, a creer en cosas que no creía, y bueno, yo creo que uno comienza a despertar de alguna manera, ¿no? Bueno, Jaime, y entonces a ti esos avistamientos te hicieron cambiar tu vida, tu forma de pensar, ¿en qué sentido? Sin duda, quiero decir, no sé exactamente decirte en qué punto lo pongo, pero todo coincidió en el mismo momento de... Entonces, inevitablemente, para mí hubo un cambio de visión totalmente desde aquel momento en el cual decidí dejar de vivir de la manera que vivía o desaparecía una manera de pensar, y para mí está unido inevitablemente a esas luces, que era lo que yo salía a buscar. Ya, pero ¿en qué cambió tu vida? ¿Qué hacías y qué dejaste de hacer? Hombre, pues totalmente, yo tenía empresas, totalmente tenía mi familia, mi casa, una vida normal para la sociedad, ¿no? Lo que tiene que ser, ¿vale? Yo desde esa experiencia con las empresas, con todo lo demás, empecé a descubrir cosas que no vibraban conmigo, maneras de hacer las cosas que yo siento que haciéndolas así no se deben de hacer, ¿vale? Entonces, para mí fue... ¿Cómo decirte? Siempre en la vida he pensado que lo que estaba haciendo era lo correcto, ¿vale? Pues cuando descubres que a lo mejor lo que estás haciendo no es bueno ni para ti, ni para los que están a tu alrededor, ni para el planeta mismo, ¿vale? Entonces hubo un cambio de visión totalmente para mí. Desde aquel momento mi forma de vivir es totalmente diferente, mi forma de pensar es diferente. Recuerdo esa forma de pensar que tenía, ¿no? Y puedo ver a personas hoy en día que piensan de la mismísima manera y lo respeto, pero para mí hubo un cambio total de visión, sin ninguna duda. Está unido, fue por eso, no te lo puedo decir, eso ya. No, no, si yo quiero que me cuentes de cómo, o sea, cambio de visión, esa visión actualmente cómo es, que me des algún detalle de en qué sentido, de cómo actúas ahora, qué haces con tu vida o qué piensas. Yo siento que es una cuestión de pensamiento, ¿vale? Yo pienso primero que, por ejemplo, aquí estamos hablando ahora mismo, decía Nando, que es polémica, ¿no? Que cree polémica poniendo el cartel. Yo siento que para mí tanto el tema OVNI, ¿vale?, como muchos otros temas religiosos, de luces, como cualquier otro tema, al final nos llevan a nosotros mismos, a qué estamos haciendo. Tanto si da igual de la manera de pensar que tengamos sobre el tema OVNI, pero al final el mensaje es que nos estamos cargando nuestro planeta, nos estamos cargando nuestra forma de vivir. Y somos nosotros mismos, o sea, yo soy el primer responsable de lo que está ocurriendo en mi planeta. Esa es mi manera de ver o de sentir o de pensar aquí ahora, en este momento, que yo soy el primer responsable con mis actos, con mi manera de vivir, con mi manera de responder a la gente. Soy el principal responsable del mundo en el cual estoy viviendo. Cuando antes, en mi manera de pensar, era totalmente diferente, ¿no? Había buenos, malos, los culpables están fuera. Entonces, como que, para mí decirlo de alguna manera, como que asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno, no hace falta que vengan... Yo lo digo como lo siento, para mí, todo el tema OVNI o extraterrestre, yo para mí hay un organismo, somos nosotros mismos, hablándonos a nosotros mismos, y el mensaje siempre va a ser el mismo, estamos a tiempo. ¿Estamos a tiempo de qué? De lo que vemos, algo vemos, vemos que algo estamos haciendo mal. Estamos a tiempo de cambiarlo. De cambiar de una manera o de otra. Y tú lo has cambiado en qué sentido, personalmente. Tú dices que lo estábamos haciendo mal, que ha cambiado, tu vida ha dado un giro, pero, no sé, eres más generoso, vives de otra manera, más natural. La generosidad, eso es algo que... No, yo, por ejemplo, aquí ahora, por ejemplo, yo ahora mismo, no como, por ejemplo, animales, trato de... Trato yo, junto con más personas, está tratando de vivir de una manera autosuficiente, y aquí inevitablemente entra también el compartir, ¿no? La generosidad, no sé cómo se puede llamar compartir, ¿no? Es no tanto competir como compartir conocimientos, como lo que uno va experimentando transmitirlo, algo normal, sentido común. Entonces, ¿vives ahora en una casa en la que te cultivas tú todo y compartes con los demás, por ejemplo? Claro, sí, por ejemplo, hay diferentes proyectos, por ejemplo, huertas ecológicas. Ahora, por ejemplo, aquí en San Julio y Sols, ahora estamos participando de una huerta ecológica con el ayuntamiento. Nosotros, lógicamente, tenemos nuestra huerta, pero también tratamos de apoyar o de transmitir, reflejar, ¿vale? Otra manera de hacerlo y que es posible. Cuidando el medio ambiente. O sea, que ahora te has centrado en ser más ecológico, ¿no? Y cuidar el medio ambiente. Conmigo mismo, lo primero conmigo mismo. Vale. Ser más ecológico conmigo mismo, inevitablemente, con lo que te rodea, inevitablemente. Bueno, pues llegamos al kit de la cuestión. Creo que fue en el, no sé en qué año fue, pero de esto me parece que hace unos tres o cuatro años. Tú, de repente, pones una valla publicitaria de grandes dimensiones que pone, soy Cristo, me puedes llamar Dios, Cristo, Jehová, pero no me vengas a ver si no reconoces lo que soy. La crucifixión está permitida, pero esta vez solo será de palabra. Ahí es nada. O sea, imagínate, era en el barrio de Vistalegre, ¿no? Sí, a la entrada de Zamora, justamente. Una valla. Por donde entra todo el mundo. Una valla de estas dimensiones. Vamos a ver. Claro, el revuelo que se montaría... En el 2014 fue. En el 2014, pues eso, unos tres años. Con la iglesia hemos topado. Es que es muy, es muy... Es una locura, vamos. Yo, es que, claro, lo ves. Y además con una foto de él, ¿eh? No se lo pierdan los oyentes. Claro, sin duda. ¿Por qué pusiste esta valla? ¿Qué pretendías? No, no hay pretensión. Aunque parezca mentira, no hubo ninguna pretensión. Todo nació de... Estábamos ahí en un pueblo, en Villalonso, conviviendo diferentes personas. Hacíamos retiros. Y, bueno, en un momento, siento que en un momento de autorresponsabilidad, de tomar conciencia de que yo mismo estoy creando mi realidad, totalmente, sin ninguna duda, fue como... Y fue algo que toda la gente que estaba en la casa, fue algo que era compartido, ¿eh? Hicieron más cosas, ¿vale? Hubo más revuelo, hubo más cosas que ocurrieron, pero, bueno, vamos al cartel, simplemente. Y fue una manera de... Es como un reflejo, ¿vale? Yo ahora mismo me doy cuenta que yo mismo estoy creando toda mi realidad. Cada uno que juzgue su realidad o opine sobre su realidad, si vive más feliz, más infeliz. No hablo de nada exterior, sino hablo de interiormente, ¿no? De cómo vivimos, al final hasta cuando estamos mal, contestamos mal a las personas, bueno, ocurren determinadas cosas, entonces, en un momento cuando nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que lo creamos, el cartel era una manera de reflejar, ¿vale? Yo soy Cristo, Cristo, cristalizar la realidad, darnos cuenta de algo, no es como un espejo, yo soy Cristo y estoy vivo, yo me responsabilizo, no he hecho culpas a nadie de lo que estoy viviendo en mi vida, no culpabilizo a nadie de lo que estoy viviendo. Claro, pero si hubiera, en vez de poner, yo soy Cristo, si hubiera puesto, yo soy responsable de mis actos y todo depende de mí, por ejemplo, No estaríamos hablando ahora mismo tú y yo. ¿Qué? ¿No es lo mismo? Es que es muy diferente. ¿Estaríamos hablando ahora mismo tú y yo? Posiblemente no, no sé, Nando es el que te ha gustado. Ya te has contestado, todo es como tiene que ser. Pero es que además, para más sin rí, hay que recordarle a los oyentes que es que encima, esta valla apareció en víspera, creo, de Semana Santa. O sea, que ya todo el pueblo ha atemorizado, la Guardia Civil persiguiéndolo. Después de estar dos meses sin comer nada. Yo estuve dos meses sin comer nada. Pero... Subió el cartel. ¿Pero por qué estabas sin comer nada? ¿Porque te querías limpiar? Porque sentí dejar de comer y estuve dos meses sin comer nada. ¿Pero por limpiarte por dentro o...? No, 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 no fue nada preparado. Fue sucediendo, yo lo sentí y lo hice. Lo hice y antes del cartel, justamente dos meses antes, estuve sin comer dos meses. Eso fue una alucinación por no comer, me parece a mí entonces. Sí, bueno, respeto totalmente tu punto de vista. Yo solamente te puedo expresar lo que sucedió. Luego ya tú juzgas si es verdad o es mentira o... Sin más. No tengo ninguna pretensión ni cuando puse el cartel, ni ahora mismo diciéndote estas palabras. No pretendo convencer a nadie de nada. Bueno... Vivo lo que he vivido sin más. No hay más objetivo. Ya. Por lo que tengo entendido, tú lo que pretendías hacer una llamada de atención diciendo que, bueno, que lo que hacemos, que solo somos nosotros mismos los únicos responsables de nuestros actos y que no podemos... de hecho he leído por ahí que muchas veces nos culpamos a los demás de lo que nos pasa y que si una persona está siempre diciendo que es un desgraciado, que es un desgraciado y que tiene mala suerte, pues que al final su vida acaba siendo una desgracia, que tenemos que luchar por salir adelante por nosotros mismos y que todo depende de nosotros. Lo que quiere decir también la parte positiva. Si tú una persona empieza a decir que es maravillosa y que es una persona excepcional y tiene una vida excepcional, pues acabará creyéndose... Es un tema también de su gestión, ¿no? Claro. Yo aquí, por ejemplo, siento que todo, inevitablemente, he nacido en Zamora, ¿no? Me han bautizado. El cristianismo está unido a las experiencias que podamos tener personalmente. Inevitablemente, ¿no? La historia está ahí de Cristo, ¿no? Entonces, inevitablemente, a la hora de expresar algo o cualquier experiencia espiritual, cualquier experiencia más profunda, inevitablemente, la mente va a hacerlo a través de esto. Pero el cristianismo, por ejemplo, separa la responsabilidad. ¿Cómo decirlo? Dios está separado de ti. Entonces, no nos hace asumir nuestra responsabilidad. Dios no está separado de nosotros. El creador y lo creado somos nosotros mismos. Entonces, es como... La noticia es que leches, que tenemos la llave en nuestras manos. No hay algo separado de nosotros. Separado es una irresponsabilidad. Para mí es como tirar... Pero la Iglesia también enseña a hacer el bien y el mal se castiga tanto en la sociedad como en la religión, ¿no? O sea, no puede la gente hacer lo que quiera. Están viviendo inevitablemente en su día a día porque bien y mal yo siento que no es que haya bien y mal. Si no, la conciencia es la que te va a dejar a ti si estás bien o mal diariamente. Hombre, si te pones a matar a todo el mundo, sacas una pistola y empiezas a matar a todo el mundo, eso objetivamente estás haciendo mal. Sin duda, objetivamente, ¿cómo me lo pintas? Claro que sí. Claro. Pero es que hay muchas interpretaciones de eso que me dices. O sea, que tú me dices sin duda. Una persona coge la pistola porque sí, para alguien sí, sin duda, no tengo duda. No tengo nada que decir ante ello, sí. Claro, sí, sí. Algo que se ha pasado por la cabeza es lo único que puedo decir. ¿Qué estaría pensando? Madre mía, pobrecillo, ¿no? Y pobrecillo de la otra persona. Pero, ¿qué le está pasando por la cabeza para llegar a hacer eso? Es lo único que puedo llegar a pensar. No, no, evidentemente, hay mucho transformado y gente que es sádica como el caso que hemos hablado con Elena Merino de hoy. Menudo tipejo. Pero, tú, por ejemplo, también ponías que estabas haciendo una llamada a aquellos que sintieran tu llamada. O sea, era como si quisieras, de hecho, creo que te tacharon en alguna ocasión de ser una secta porque era como un llamamiento hacia la gente que se uniera a ti, ¿no? En plan, como Jesucristo. Sí, claro, cada uno interpreta eso, volvemos a lo mismo, cada mente interpreta lo que puede interpretar. La llamada se siga lanzando a través de la radio ahora mismo. La llamada a quien se quiera responsabilizar, a quien quiera decir yo soy responsable de mi realidad, la llamada continúa. La llamada está ocurriendo, cada persona que oiga esto, habrá gente que negará y otra gente que sentirá que lo que digo es verdad y se responsabilizará. Ya está. La llamada sigue ocurriendo, no ha parado nada, esto no, para mí, quiero decir, todo sigue sucediendo. Luego cada uno lo que interprete con lo que pueda se pueda expresar, también lo respeto, pero tiene que ver con cada uno. Yo sigo diciendo que la llamada continúa. Estas palabras llegarán a quien tenga que llegar, tocarán el corazón que tenga que tocar y esté donde esté, en cualquier punto del mundo se responsabilizará de su propia realidad. Pero, ¿y esa llamada ha surtido efecto? ¿Hay gente que ha acudido a tu llamada y vivís todos juntos? Es un, no sé... No, yo vivo, yo vivo con mi mujer y con mi hijo. Ahora mismo, no, cuando ocurrió aquello y se dijo lo de la secta, toda la casa aquella ya no tenía sentido, ya no, la Guardia Civil estaba allí, yo sigo haciendo retiros, pues, adquirí una casa rural o donde vivo se pueda hacer retiros, hago yoga, hago clases de yoga en una asociación, quiero decir, yo sigo, para mí el yoga lo practico, lo hago diariamente, es una técnica fabulosa para quien quiera calmar su mente, comprenderse y a la vez va a unir al mensaje que se lanzó en ese cartel y que continúa moviéndose, ¿no? De una manera o de otra continúa moviéndose y yo sin duda sé que se irá tocando corazones y vuelvo a decir que lo que tiene que hacer quien escucha estas palabras es responsabilizarse y dejar de tirar pelotas fuera y que nos pongamos ya manos a la obra y que solucionemos lo que nosotros hemos enredado y el mensaje de alguna manera no es importante a cuántos, lo importante es que a quien le llegue a nuestro Dios interno, ¿no? Se haga cargo. Porque supuestamente nosotros llevamos una chispa adentro que ya vemos espíritu, alma, Dios, cualquiera lo ve de diferentes maneras, ¿no? hay una chispa que es la chispa esa de la positiva del amor, el amor mueve el mundo prácticamente, ¿no? Bueno, sin duda, sin duda, claro, siempre hablamos todos de lo mismo. En resumen que tenemos que cuidar nuestro planeta y también hablas de que hay que empezar por transformar las escuelas a la hora de enseñar, sea como sea nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, la que tenemos ahora mismo todavía prevalece, ¿no? Es el mundo que hemos creado, es desproporcionado, no estoy diciendo yo nada que no se haya dicho ya, es un mundo egoico, nos estamos cargando el planeta, es algo que quien quiera indagar no es una locura, quien quiera indagar tiene datos, puede verlos, hay profesionales, hay especialistas, nos estamos cargando y ¿qué nos lleva a esto? Que tenemos que cambiar de pensamiento, el viejo pensamiento no quiere acabar, el viejo pensamiento sigue estando ahí, nuestras costumbres siguen estando ahí, nuestro día a día sigue estando ahí, la lucha es de cada uno, entre lo viejo y lo nuevo que también está ahí, porque si no, no habría discusiones entre nuevo y viejo, entre estamos haciéndolo bien o mal, ya está en todos, entonces que cada uno se responsabilice ya y vea para dónde quiere tirar, para dónde quiere tirar donde nos lleve el sentido común, donde nos lleve a todos, el lugar donde estemos, donde nos lleve el sentido común y siento que ahí está el tibio de todo, escucharnos, que es lo que necesitamos, lo que hacemos nos hace felices, no estaremos buscando el sueño americano, en el futuro estaremos mejor, a lo mejor estamos todos locos y no queremos aceptarlo. Yo quiero pensar que el sentido común tenemos la mayoría de las personas y que por lo general la gente sabe que cada acto tiene sus consecuencias y cuando tienes cierta edad pues que eres responsable de tus actos, quiero pensarlo. En fin, yo también, tú hablas pues eso, de una filosofía de vida como mucho más profunda, apartarte un poco de lo material y valorar pues eso, las personas, la tierra, la vida y en fin, los animales, etcétera. Y claro, y tampoco no lo material, no es no lo material, por ejemplo, hoy en día con las placas solares, si no hay luz en todas las casas y la gente no es autosuficiente es porque la gente tiene, tenemos un condicionamiento mental que nos impide acabar con esto porque es una locura, tenemos el sol que es gratis, tenemos las posibilidades, la tecnología, tenemos los medios, tenemos la manera de pensar, ya tenemos todo y aún así no somos capaces de liberarnos energéticamente. pero mira, el agua tendría que ser gratuita y el agua, yo no sé en Zamora ni sé por ahí ni por Valladolid ni sé por otros sitios. Aquí en Valencia es una barbaridad lo que se paga de agua. Se paga ya, llega a pagarse como la luz porque más del 50 y tal, creo como un 70% es de impuestos. Entonces, claro, las placas solares también es una buena idea pero instalarlas también cuesta dinero. Entonces, claro, esto, todo es muy bonito pero luego hay que... Están ahí las baterías de Tesla. Efectivamente, hasta que no sea gratuito todo pues tenemos que aguantarnos y al final tienes que trabajar para ganar un dinero para poder subsistir. Estamos hablando de lo mismo. Quizás soy más materialista yo pero... pero... y me gusta mucho mi trabajo pero si no me mato a trabajar y no saco las castañas del fuego no puedo luego pagar la casa, pagar el alquiler, la luz, la comida, en fin. Bueno, que nos tenemos que marchar desde luego es una filosofía muy bonita y bueno, pues ojalá pues este mensaje llegue a la gente y nos hace... y que nos haga ser en definitiva mejores personas en todos los sentidos. De eso se trata, no se trata de otra cosa. Chicos, que nos tenemos que ir que muchas gracias a los dos. Jaime, Sánchez, Nando... Pues nada, yo quería decir que... Igualmente, Jaime, gracias por estar aquí y nada, yo creo que ya era hora de que alguien te diese voz a lanzar tu mensaje y a que la gente pues vea el sentido verdadero de lo que fuese Cancel, ¿no? Yo creo que merecerá bien. Estoy interracionando, de verdad, de todo corazón. Bueno, chicos, oye, gracias a los dos. Nos vemos en la próxima alerta, OVNI, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta la semana que viene.